En el distrito de Aucayama, el partido Fuerza 2011 también llevó alegría a las madres por su día. El representante político y electo congresista, Elar Melgar, agradeció por su respaldo en la pasada contienda electoral. El pueblo de San José, de Miraflores, es para mí un orgullo y una satisfacción volvernos a ver y venirles a reconocer la confianza que depositaron en mi persona al concederme mi voto en la primera vuelta. Ahora en la actualidad soy el coordinador regional de Lima Norte y hemos ratificado a nuestro equipo de trabajo acá, conformado por el señor Vicente Nalbarte. Y pedirles nuevamente a ustedes su confianza para la segunda vuelta, que este 5 de junio nos apoyen dándole la confianza a nuestra diereza Keiko Fujimori. Es por eso que he venido acá a darles el saludo de nuestra ligereza, a todas las madres y el mío propio. Del mismo modo, el coordinador de Aucayama, el señor Nalbarte, dio sus palabras de agradecimiento y saludos a nombre de Aucayama. Esta fiesta que reunió a decenas de madres no tuvieron mejor idea que bailar con el congresista electo. ¡Gracias! Y así fue esta reunión de celebración por tan significativo día entre regalos, baile y comida en el distrito de Aucayama. Todo con un solo fin, el apoyo incondicional a la madre y candidata a la presidencia de la república, Keiko Sofía Fujimori Iguchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!